¿Cómo están amigos? Les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Ajeno al Tiempo. En el día de hoy nos vamos a Alemania, más precisamente a 1989, para hablar de uno de los discos más importantes del Thrash Metal, que es el Agent Orange de Sodor. Este es un álbum conceptual que está basado en la guerra de Vietnam. Y como es costumbre en este canal, no solo nos vamos a centrar en la música, sino que también nos metemos de lleno en las letras, en la historia de detrás del álbum, y sobre todo haremos un repaso histórico de la guerra de Vietnam, cuál fue el contexto histórico, por qué se produjo y cuáles fueron las consecuencias de la misma, que muchos de estos detalles están descritos en el álbum que nos compete. En el día de hoy, Agent Orange de Sodor. Bienvenidos. Sodom es un grupo alemán de Thrash Metal formado en 1981 en la ciudad de Gelser-Kinchen, por Thomas Sack, alias Angel Ripper, en bajo y voz, y Frank Testegen, alias Aggressor, en guitarras. Son considerados como una pieza fundamental dentro del Thrash alemán, al igual que Creator, Destruction y Tankard, quienes en conjunto ayudaron enormemente a definir el sonido del metal extremo, y conforman lo que se conoce como Big Four alemán. Al poco tiempo de que Thomas Sack y Frank Testegen se unieran, encontraron a un baterista, apodado Monster, pero que pronto fue reemplazado por Christian Dudek, alias Witch Hunter, con quien hicieron dos demos considerados hoy como de culto, llamados Witching Metal en 1982 y Victims of Death. En 1984, editarían su EP debut, In the Sign of Evil, el cual fue una de las inspiraciones para el surgimiento del black metal. En 1986, se prepara la salida de su primer long play, llamado Obsessed by Cruelly, con letras basadas en el Magic de A. Crowley. En este álbum estuvo presente el guitarrista Michael Destruction Wolf, quien luego dejaría la banda para unirse a Creator, y que posteriormente moriría en un accidente de motocicleta en 1993. Este disco cuenta con la canción Dead Like Silence, cuyo nombre sirvió de inspiración para Euronymous, ex guitarrista de Mayhem, que lo usaría para su propio sello discográfico, Dead Like Silence Productions. Luego de esto, la banda decidió abolir su imagen satánica, cambiándola por el tema de la guerra. Con este panorama y un nuevo guitarrista, Frank Blackfire Gottfried, editan un nuevo material que incluye dos long plays, Persecution Mania de 1987, que tuvo la primera cubierta con la mascota de la banda, Knarenhaze, y el álbum Agent Orange de 1989, y del que hablaremos a continuación. Al editar este último, Blackfire deja la banda para, al igual que Wolf, unirse a Creator. Agent Orange, producido al igual que Persecution Mania, por Harris Jones, hizo que Sodom fuera considerada, como una de las mejores bandas de thrash metal alemán, siendo este disco, el más vendido de todos los álbumes, de thrash metal de Alemania, vendiendo 100.000 unidades, tan solo en su país. La portada del álbum fue realizada por Andrea Marshall, ilustrador habitual de la banda, y quien trabajó con bandas como Blind Guardian, Stratovarius, Running Wild, Gravedigger, In Flames, Obituary, Tim Diamond, Creator, Destruction, y Hammerfall, entre otras, en las que con gran detallismo, refleja su interés, por los mundos de fantasía. Las fotos que inspiraron la portada, fueron tomadas en 1966, por Larry Burroughs, para la revista Time. Estas fotos muestran el interior de un Douglas A647 Spooky, un avión de ataque pesado. En ellas, un equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dispara, la Miniguns M134, durante una emisión nocturna en Vietnam. El artista Andrea Marshall, tomó inspiración de estas fotos, para realizar, una de las portadas más conocidas, en el mundo del metal. Como dato extra, este avión era apodado, PAF, de Magic Dragon, por la gran capacidad, para almacenar municiones, hasta 24.000 cartuchos funcionales. De ahí, el título de la canción, Magic Dragon. La portada muestra, a la segunda aparición, de la mascota de la banda, Gnarenhuis. El artista, además, agregó, hacia el lado izquierdo, un avión, arrojando, el agente naranja, que está representado, por una calavera humana, que cae, sobre la población, vietnamita, haciendo alusión, al efecto mortal, que produce dicho herbicida, en la humanidad, y de lo cual, hablaremos a continuación. La formación de la banda, para este álbum, fue la siguiente, Tom Angel Ripper, en voz y bajo, Chris Witch Hunter, en batería y coros, quien fallecería, el 7 de septiembre de 2008, producto de un cáncer gástrico, asociado al excesivo consumo de alcohol, y Frank Blackfire, en guitarra eléctrica y coros. Bueno, antes de entrar de lleno en el disco, es importante hacer un poco de historia, para poner en contexto, de qué se trata este álbum, y hablar un poco de lo que fue, la guerra de Vietnam, es decir, qué fue la guerra de Vietnam, por qué se produjo, y cuáles fueron las consecuencias de ésta. Indochina, o península de Indochina, es la parte continental, del sudeste asiático, y está situada, al este de India, y sur de China. Comprende el territorio, de los actuales países de Camboya, Vietnam, Laos, Birmania, y Tailandia. Si bien la parte continental de Malasia, está geográficamente unida a Indochina, no se considera parte de ella, por razones históricas y culturales. En un sentido más estricto, solo se denomina Indochina, a los territorios que fueron, colonias francesas de Asia, la Indochina francesa, constituida por, Laos, Camboya, Anam, Tonkin, y Cochinchina. ¿Qué fue la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam, también conocida como, segunda guerra de Indochina, o guerra contra los Estados Unidos, en Vietnam, fue un conflicto militar, que tuvo lugar, entre 1955, y 1975, entre la República de Vietnam, o Vietnam del Sur, y las guerrillas insurgentes comunistas, del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietnam del Norte, o Viet Cong, así como sus países aliados, en el contexto de la guerra fría. La guerra de Vietnam, fue uno de los mayores, y más famosos conflictos militares, que se produjeron, entre el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos. Los dos bandos enfrentados, fueron, la República de Vietnam, con sus aliados estadounidenses, el Reino de Camboya, y el Reino de Laos, con el apoyo militar de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Tailandia, y Taiwán. Y por otro lado, la República Democrática de Vietnam, y el ejército del Viet Cong, junto a los Gémeres Rojos, que era el ejército comunista de Camboya, y el Patet Lao, que era el ejército comunista de Laos, con apoyo militar de China, Corea del Norte, Cuba, y la Unión Soviética. De 20 años de duración, esta guerra tuvo un gran costo humano, con millones de muertes de ambos bandos. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de Vietnam? Debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial, encontraron el momento ideal, para proclamar su independencia. Sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo, a las dos tendencias radicales en su seno, y terminó por dividirse, en dos países distintos, a partir del paralelo 17, Vietnam del Norte, y Vietnam del Sur. La guerra se debió, a que los Estados Unidos, interrumpieron los intentos, de reunificación del país, bajo una coalición nacionalista, en que todos los sectores políticos, intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto movilizó, el levantamiento popular, y la formación, del Frente de Liberación Nacional, que desató, una guerra civil, en Vietnam del Sur. Esta coyuntura, fue aprovechada, por Vietnam del Norte, para intentar, reunificar el país, bajo un gobierno comunista. Consecuencias de la guerra de Vietnam. Además de las trágicas, e irreparables consecuencias, que dejaron, todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados, o refugiados, la guerra de Vietnam, causó daños severos, a la infraestructura del país, y a su vegetación, debido al uso de napalm, y armas químicas. Otras consecuencias fueron, la reunificación, y reconstrucción de Vietnam, bajo una misma bandera, y un único gobierno. Los retos económicos, y sociales, de este nuevo gobierno, eran particularmente severos, considerando, el estado de ruina, en que la guerra, dejaba al país. Estados Unidos, sufrió, una derrota apabullante. Esto fue un golpe, muy severo, a la imagen militar, y política, del país en el mundo, lo cual sirvió, para cambiar la idea, que de esta nación, se tenía en el mundo, y la que su población, tenía de sí misma. Los movimientos comunistas, en Laos y Camboya, derrotados los Estados Unidos, líderes revolucionarios, de los países vecinos, encontraron un panorama favorable, para sus propios, regímenes totalitarios. ¿Quién ganó, la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam, la ganó, el Viet Cong, cuando los Estados Unidos, aceptaron retirar, sus tropas, en 1973, cuando se firmó, un alto, al fuego, en París. Vietnam del Sur, quedó abandonado, a su suerte, en pleno conflicto. Sin embargo, en 1976, las tropas comunistas, tomaron su capital, de Saigón, y depusieron el gobierno, dando por establecida, la reunificación forzosa del país, bajo la autoridad de Hanoi. Y bueno, yendo a la parte estrictamente musical, el álbum está compuesto, por nueve canciones, y lo primero, que llama la atención, es que en el interior, de la carátula, hay una leyenda, que dice, que este álbum, está dedicado, a toda la gente, civiles, soldados, que murieron, en la guerra de Vietnam. Y bueno, el primer tema, es justamente, Agent Orange, que es el tema, que le da nombre, al disco, no sé, que empieza, bien, pegando fuerte, ¿no? Y bueno, este es un tema, que arranca, una intro, bastante larga, una intro, así a medio tiempo, y después, de un momento a otro, se viene toda la velocidad, toda la furia. Tremendo, ¿no? La verdad que arranca, bien al palo, y como es el Thrash Metal, ¿no? Un estilo, veloz, mucho machaque, velocidad, directo, y sobre todo, como es el, el Thrash, este, alemán, ¿no? Que es un, un Thrash, este, bien, bien, violento, ¿no? Bueno, ahí escuchamos, en el, en el distribuyo, como lo nombra, a la gente naranja, ¿no? Que ya voy a desarrollar, bien, de qué se trata eso. Ese riff, la verdad, es espectacular, ¿no? Y bueno, uno escucha este riff, y después pone cualquier, cualquier banda de Thrash, ya sea, bandas viejas, o bandas actuales, y, a ese riff lo vas a encontrar, La verdad que un riff, que está muy, 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 junto con ese riff, se escuchan ahí de fondo, como unos helicópteros, ahí que están sobrevolando, los aires, Que como que te ponen, un ambiente, este, bélico, ¿no? Operación Ranch Hunt, roció la muerte, abajo en sus granjas, asaltos contra la población, suprimido por armas militares. Esta primera estrofa, nos sitúa en el contexto preciso, de la guerra, la operación Ranch Hunt, fue una operación, que se basó, en el uso de defoliantes, y herbicidas, sobre suelo vietnamita, para eliminar, las coberturas de jungla, y los recursos agrícolas, del Frente Nacional, de Liberación de Vietnam, también conocido, como Viet Cong, esta operación, se desarrolló, dentro del marco, del programa Trail Dust, entre los años 1962, y 1970, y en ella, se utilizaron, alrededor de, 80 mil millones, de litros de herbicidas, siendo el conocido, como agente naranja, el más utilizado, aunque no fue el único, pues el conjunto, de químicos, de esta operación, se conoce, como herbicidas, arcoiris, la estrofa, no solo nos narra, el uso de químicos, sobre Vietnam, sino que hace hincapié, en qué afectó, a la población civil, como veremos, más adelante, solo tú, prevines el bosque, legalizar la guerra, están privados, de su poder, erradicación, sin ley, la frase, only you perfect the forest, proviene, de un programa, estadounidense, para evitar incendios, y era, el gran eslogan, de la mascota, Smokey Bear, quien afirmaba, que only you can, prevent forest fires, el mensaje, fue cambiado, por los pilotos, de la operación, Ranch Hand, y se convirtió, en solo tú, puedes evitar el bosque, llegando, a realizarse, posters, con este lema, que se colocaron, en diferentes edificios, de entrenamientos, de los pilotos, las siguientes frases, de la estrofa, son una crítica, al todo vale, en la guerra, sin importar, las consecuencias, que tendrán, en el futuro, las acciones, que se perpetren, durante el conflicto, agente naranja, el fuego, que no quema, el agente naranja, se trata, de un herbicida, y defoliante, y se llama naranja, porque era el color, de la cinta, que rodeaba, los barriles, de esta sustancia, este herbicida, se compone, de la mezcla, de dos productos químicos, el 2,4D, o ácido, 2,4, diclorofenoxiacético, y el 2,4,5T, o ácido, 2,4,5, triclorofenoxiacético, a priori, estos productos, no deberían, suponer riesgo, extremo, para la salud, pero el 2,4,5T, se contaminó, en su producción, con TCDD, una dioxina, conocida, como el veneno, más tóxico, elaborado por el hombre, esta dioxina, afecta, a los procesos, del ADN, cuando el feto, está en formación, y los genes, comienzan, a dividirse, solo una molécula, de esta dioxina, puede reemplazar, la distribución, genética normal, y ahí, es donde aparecen, los efectos, del nacimiento, la dioxina, aparece como, una reacción, secundaria, en la fabricación, del herbicida, pero en el caso, del agente naranja, la cantidad, era mil veces mayor, de lo que debería, haber sido, las consecuencias, todas las marcas, borradas, hace mucho tiempo, las cicatrices, se curan, el cáncer, se cuela, en sus almas inocentes, memorias, de carne y hueso, la canción, nos transporta, al presente, en 1987, y comienza, a mostrarnos, los efectos, de este devastador veneno, el contacto, inicial, con el herbicida, provoca lesiones, en la piel, como chagas, el TCDD, también tiene, un efecto, teratogénico, es decir, daña, al feto, en el útero, incluso, tres generaciones, después de su uso, muchos bebés, nacen en Vietnam, con graves malformaciones, o enfermedades, se calcula, que entre dos, y cuatro millones, de personas, están afectados, por los efectos tardías, y al menos, 100 mil niños, nacieron con discapacidades, además, de las graves deformidades, se considera, que más de 20 enfermedades, son consecuencias directas, de la gente naranja, entre ellas, labio leporino, y paladar hendido, hendiduras, en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, trastornos nerviosos, diabetes, y parkinsonismo, cánceres como la leucemia, el cáncer de próstata, y otros, también se consideran, efectos tardíos, de la gente naranja, aunque no se ha podido, demostrar, una relación directa, entre la formación, de tumores, y la gente naranja, se ha demostrado, que la dioxina, es cancerígena, además, la TCDD, es muy persistente, por lo que, permanece, en el medio ambiente, durante mucho tiempo, por lo tanto, incluso, más de 45 años, después del final de la guerra, el veneno pulverizado, todavía puede encontrarse, en el suelo, y el agua, y por lo tanto, en el ciclo alimentario, la frase, memorial, o flesh and blood, resulta devastadora, pues son, las generaciones posteriores, quienes, a través de estas deformaciones, los cánceres, y enfermedades, poco comunes, quienes, nos recuerdan, al día de hoy, la guerra de Vietnam, han sobrevivido, a castigos ilegales, envenenado, hasta el final, de sus vidas, deformidad física, ¿qué medicamento ayudará?, los nacidos muertos, aumentarán, los corazones débiles, y afligidos, están llorando, esperando el fin, en esta condición, están muriendo, la siguiente estrofa, ahonda, en este calvario, para los supervivientes, contaminados, por el agente, muchos de ellos, simplemente, están esperando el final, recién nacidos, de los condenados, conservado, en tubos de ensayo, durante generaciones, círculo vicioso, de transmisión, la canción, continúa, mostrando, la cruda realidad, de la guerra química, y aporta, la siguiente sentencia, conservados, en tubos de ensayo, por generaciones, a que hace referencia, posiblemente, a las muestras, guardadas, en el formol, en las que se conservan, fetos con deformidades, cuerpos unidos, y crecimientos cancerosos, no hay forma, de reparación, deberán vivir, con un agente químico, llamado, agente naranja, quema, las últimas estrofas, hablan de la inexistencia, de reparaciones, para la víctima, del agente naranja, no solo los vietnamitas, se vieron afectados, sino que muchos, veteranos estadounidenses, alrededor de 230 mil, comenzaron, a desarrollar patologías, se calcula, que la cifra, de personas afectadas, podría ser, de unos 4 millones, millones de personas, bueno, después llegamos, al segundo tema, que es, Tyrell and Red, cansado y rojo, es el riff, principal, del tema, el tema, veloz, al palo, bien contundente, tremendo, este es un claro ejemplo, que es el, el trash alemán, velocidad, furia, este, seño, fruncido, un estilo, bien contestatario, y que va al frente, no, es el, el estribillo, el tema, un estribillo, bien poderoso, y bueno, ahí tenemos, una, una parte, instrumental, con una, con una, guitarra acústica, este, como que le da, un poco de calma, al tema, no, y bueno, después viene ahí, un solo de, un solo de, guitarra eléctrica, y bueno, después el tema, es como que se enciende, nuevamente, y termina bien, al palo, de morir, no todo, y bueno, la letra, de este tema, habla sobre, tres formas de morir, en la guerra, no, que una es por, por una herida de arma, de arma de fuego, la otra, por una herida de arma blanca, o sea, acuchillado, y la tercera forma, en una, en una silla eléctrica, no, que obviamente, eran todos métodos, que usaban, que se usaban en la guerra, métodos de, tortura, para torturar, y asesinar, a los soldados, de las tropas enemigas, no, bueno, después llega, el tercer tema, que es, incest, bueno, este tema, la verdad, que no tiene, no tiene nada que ver, con el concepto, del, del disco, que parece, que no le aportan, nada, y yo lo hubiera sacado, directamente, del álbum, que habla sobre, una, una relación, incestuosa, entre, quien escribe la letra, y su hermana, ¿no? Bueno, después llegamos, al tema 4, que es, Remember the Fallen, y bueno, este es un tema, de verdad, bastante profundo, que traducido, es recuerda, o recordar, a los caídos, haciendo referencia, a todos los, soldados muertos, en la guerra, ¿no? Bueno, escuchamos, ese es el, el estribillo, del, del tema, un tema, bastante, monótono, pero, con una letra, importante, una letra, bien profunda, ¿no? Bueno, después llegamos, al tema 5, que es, Magic Dragon, un temazo, y bueno, Magic Dragon, como habíamos dicho, ahí en la, en la portada, que muy bien está, está reflejado ahí, era el, el seudónimo, o la forma, de decirle, a, los aviones, que, que volaban, que sobrevolaban, los, los cielos vietnamitas, y eran desde donde, se tiraban estos, estos pesticidas, ¿no? Bueno, esa es la intro, la verdad que este disco, tiene unos riffs, bien oscuros, espectaculares, ¿no? La verdad que está, impresionante. Y bueno, después el tema, ahí se pone bien, trasher, palo, veloz, como este, este estilo, ¿no? Campamento, Duklap, calmo, antes de la tormenta, luchan con somnolencia, frotando sus ojos, deben permanecer, despiertos, miró, fijamente, en la oscuridad, desastroso ruido, desde la retaguardia, inminente ataque, divide sus mentes, las fuerzas proceden a contrarrestar, sin duda, los atacarán, la luna proyecta una sombra, la amenaza está cerca, con forma de avión, toma las armas para defender la frontera, no quieren perder el reinado, la noche se transformó en día, cuando las bombas se detonaban, para quemar el cielo, nuestras hostiles posesiones, están expuestas, no hay lugar donde esconderse, el AC-47, tira las llamas, de todas sus barriles, 6.000 disparos por minuto, con los que se puede armar, una colina de balas, dragón mágico, lanzamos láminas de fuego, hacia la base, dragón mágico, una prueba crucial, que el enemigo nunca superará, dragón mágico, lanzamos balas, expuyendo nuestros, escondite, dragón mágico, monstruos de hierro, destruidos con rabia, los pilotos rodean sus máquinas, como águilas en el cielo, los pilotos, saben la razón, de su táctica de guerra, porque sus órdenes son claras, aplastarlos, para ganar la guerra, bueno, después llegamos al tema 6, que es Exhibition Boat, que bueno, este tema también, no tiene, nada que ver, con el concepto del disco, pero si está muy bueno, por el mensaje que deja, porque la letra, habla sobre, el espectáculo macabro, que se produce, cuando hacen, una matanza, de toros, por parte, de un torero, bueno, después llegamos al tema 6, que es Augesbombe, que este tema, es un nombre en alemán, que significa arrasado, bueno, aquí escuchamos este estribillo, es, bien, bien motor, genó, hemos drogado muchas décadas, para vivir sin cuidados, la guerra comenzó, y fue suficiente, para llevarnos a la desesperación, una época, en que el pan valía más, que el oro puro, perdimos la calidez, que nos salvó, del frío invernal, no negocien con la muerte, no comercien con las armas, dispensar la guerra, aprender del pasado, arrasado, lemas para sostener, hasta el final, los sueños, que divagan hacia el cielo, evacuados lejos, dejamos todo atrás, centenares de bombas, nos arrojan al suelo, cuando los ataques aéreos militares, asaltaron la tierra, no negocien con la muerte, no negocien con las armas, dispensar la guerra, aprender del pasado, arrasado, muerte, armas, guerra, pasado, arrasado, la tiranía política, ejercida por déspotas mórbidos, el bombardeo de fuego, no fue victoria, sino pérdida, cadáveres enterrados, bajo ruinas y escombros, no más guerra, es la solución, que la nación necesita, y bueno, después llegamos al tema 8, que es, bautismo de fuego, baptisms of fire, y bueno, este es otro temazo, este es uno, este es uno de los mejores temas, del disco, y arranca con una intro, así a medio tiempo, pero solo más así, arranca tranquilo, y después, te mata, tremendo, primero te empiezas bien, bien tranquilo, y después sin anestesia, te liquida, tremendo, tremendo, este es el temazo, este es uno de los mejores, en el disco, producto de mi crianza, formas desfavorables, formado por la depravación, abnegación de mi pasado, resignado, iracundo, mirando la despoblación, peligro, impotencia, cubrir el mundo con miedo, decadencia sobrenatural, revelar la necesidad humana, tomaína, cremación, bautismo de fuego, no sobreviviremos, abyectas y enérgicas, obteniendo excesos con resultados, no les gusta una vida normal, insoportables se consumen, síntomas patológicos, deforman tu cuerpo, desfiguración incurable, los huesos se descomponen en vida, volver a la biogenética, dar vuelta a la página, para formar un círculo vicioso, hasta el final de los tiempos, y bueno, este álbum termina con el último, en el tema 9, que es Don't Walk Away, que bueno, este tema es un cover, de una banda británica, llamada Tank, que fue una de las bandas pioneras, de la Nuevo British Air Metal, pero bueno, que no tuvo la, por ahí el, la resonancia que tuvo, bandas como Iron Maiden, bandas como Saxon, bandas como Dave Leppard, pero la verdad que es un temazo, y la verdad que ellos lo hacen muy bien, con el estilo Sodom, así que bueno amigos, aquí estamos terminando con este álbum, y la verdad que bastante cruz, de todas las historias, que como habíamos hablado, el álbum de Metallica, en el Justice for All, vemos todas las atrocidades, de la guerra, todas las consecuencias, que tuvo en la humanidad, y nada, este es un discaso, un clásico, del Crash Metal, en cualquier lista, de lo mejor, de este género, este trabajo, la verdad que, es un cañón, es un bombazo, personalmente, es de los que más me gustan, y bueno, como se habrán dado cuenta, siempre a mí, los álbumes conceptuales, es como que tienen, un plus extra, le da un gustito especial, y este trabajo, si alguien me pregunta, que él transmite el alemán, aquí está el resumido, así que bueno amigos, un disco más, que pasa por aquí en el tiempo, los leo en los comentarios, que les parece el trabajo, si no lo escuchan, obviamente me escucho obligada, y bueno, nos estamos viendo, en la próxima, un abrazo para todos.